Comenzó bien, ya están a full ya con las actividades, bueno, estuvimos, se hicieron presentes en el lugar la Universidad de la UBA, el elenco de Psicología de la Facultad de la UBA y la UPC, la Universidad Provincial de Córdoba y también alumnos de la Uncuyo. Así que bueno, ya arrancó, ya hicimos la apertura, las acreditaciones y ya arrancamos con el primer taller que era de formación actoral a cargo de Virginia Lombardo. Y ahora estamos acá en el Teatro Municipal siguiendo con esta actividad que también estaba enmarcada dentro lo que es el ERTU, el Encuentro Regional de Teatro Universitario, con esta obra que está destinada, desaparecí dos veces, de apenas teatro, con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro que está destinado a colegios secundarios. Después de la obra, lo que se va a estar es haciendo un desmontaje, reflexionando con los alumnos sobre, bueno, el proceso, lo que significó esto del gobierno militar. ¿Qué conceptos se abordan en la obra vinculados a esta temática? Bueno, justamente, como dice el título, desaparecí dos veces, es esto de que bueno, de que lo que pasó en este gobierno militar y de repente también como en una democracia tampoco por ahí una pérdida o de identidades. Entonces bueno, a eso más o menos está apuntando la obra. La importancia de poder abordar este tema con los chicos del secundario. Sí, la verdad que sí, ya que estamos también dentro de las actividades, el ERTU está con las actividades de apertura, lo que es los 40 años de la Vuelta a la Democracia, así que es necesario que los chicos también de los colegios estén empapados de lo que significó esto y lo que significa hoy también estar en estos 40 años de democracia. Por último, profesora, volviendo al encuentro regional de teatro, ¿qué otras actividades están previstas para estos días? Bueno, a partir de las 2 de la tarde, 2 y media, hay intervención dentro del campus universitario de las producciones de las distintas universidades. A la tarde hay otro taller de formación actoral a cargo de Celeste Álvarez, de la Universidad de Cuyo. Y a la noche están las producciones, las muestras de las obras que traen las universidades. Mañana también retomamos con otro seminario-taller a cargo de Fabián Castellani, de la UNCuyo, y intervenciones también en el campus. Y a la noche las obras de teatro en el Teatro Municipal, esta noche en el Teatrino La Atrapalanda. Así que bueno, quedan todos invitados también a ser parte de estas producciones. ¡Gracias!